¡Vamos, Daniel! ¡Chale, Daniel! ¡Deligente, Daniel! ¡Oh! ¡Bien, Daniel! ¡Buen guante! ¡No! ¡Chale, Castillo! ¡Bien! ¡Bien, Daniel! ¡Buen guante! ¡Mano! ¡Buen guante! ¿Dónde está? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien! ¡Chale, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Daniel! ¡Bien! 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 ¡Bien para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada, nada!